hoy no tienen ganas de cocinar bueno pues les tenemos una receta muy sencilla pollo en crema de mostaza y veamos nuestros ingredientes tenemos una pechuga en trozos grandecitos miren yo la desmenuce no tan pequeña tenemos una taza de leche un poco de aceite un cuarto de queso crema media taza de vino blanco tenemos un cuarto de champiñones hongos o setas para nuestros amigos latinoamericanos tres cucharadas de mostaza un cuarto de cebolla rebanada y una cucharadita de suave nuestro primer paso va a ser rebanar nuestros champiñones de esta manera así vamos a rebanar todo el cuarto vamos a prender una cacerolita hondita y le vamos a poner un poquito de aceite cuando nuestra cacerolita esté caliente le vamos a poner la cebolla y la vamos a dejar dorar un poco ya que esté dorada le vamos a poner los champiñones mientras se dora la cebolla vamos a moler nuestro queso crema con la mostaza les prometo que no tiene un sabor fuerte porque ya se suaviza mucho con la leche y el queso esto lo vamos a moler y lo vamos a reservar es momento de echar nuestros champiñones junto con la cebolla y ahí los vamos a dejar dorar también un poquito ya saben que los champiñones se van haciendo poquito se van consumiendo entonces los revolvemos bien y aquí los vamos a freír por unos minutos ya que se consumieron un poco les ponemos nuestra sal para que terminen de cocerse ya que se han dorado nuestros champiñones es momento de vaciarle lo que molimos queda cremosito y le vamos a agregar esto ya nada más le vamos a dejar un hervor le vamos a agregar el vino blanco vamos a enjuagar nuestra licuadora un poquito con él y enseguida nuestro pollo ya que de un hervor lo podemos apagar ha dado nuestro hervor es momento de apagarle y servir se dan cuenta como esto es un platillo muy sencillo y delicioso pruébenlo en casa y verán que quedarán muy bien no 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 no